Nuestra salud, en Acción BTV, nuestra gente. Doctor Luis González nos trae, y le voy a dar ya la bienvenida, doctor. Vamos a ver si no me equivoco, es envejecimiento periorbitario, pero como cuando a mí me dicen esto es como que estemos hablando en China, doctor, cuénteme, 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 ¿qué es exactamente esto? Prácticamente algo bien importante es esto de envejecimiento periorbitario, Brian, es cuando pueden ser jovencitos, personas de edad media o un poquito más avanzada, donde hay tejidos cerca del ojo, en la región orbitaria, por lo que se llama periorbitaria, van envejeciendo. ¿Cuáles son estos tejidos? En primer lugar, la piel, ¿verdad? La piel básicamente se va cayendo. Otra cosa importante es que a través de la piel se van viendo aquellas bolsitas que nos protegen cuando los ojos se están en movimiento constante. Recordemos que para que el globo ocular se esté moviendo, existen músculos extraoculares, músculos internos del ojo, y también existe la famosa órbita. La órbita es una, podemos decir, característica ósea que intervienen siete huesos del cuerpo, son varios huesos, y entonces alberga en sí el globo ocular que viene a través del nervio óptico. Entonces, para que ese globo ocular nosotros podamos tener movimientos de ver hacia arriba y hacia abajo, entonces existe la famosa grasita periorbitaria. Entonces, existen tres compartimientos periorbitarios inferiores, luego tenemos dos superiores, y al lado derecho, es decir, en el lado lateral de la órbita superior, tenemos la glándula lagrimal. En esto de la glándula lagrimal, pues, aparte de eso, es que, ¿qué pasa de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera tenemos también otras estructuras que es importante mencionarlas en cuanto al envejecimiento periorbitario. En primer lugar, está la piel. Debajo de la piel está el músculo orbicular y ocular. Luego, detrás de este músculo, hay una tela, una telita que se llama septum orbital, y detrás de ese septum orbital está grasita. Esta grasita tiene una cierta presión intraocular, donde está como quien dice, si abrimos un poquito, sale. Y eso es lo que ocurre en el envejecimiento periocular. Número uno, la piel está más débil. Número dos, este músculo también está, como podemos decir, un poquito flojo. Luego, el septum orbital está débil, y es ahí donde sale la grasa periorbitaria y llama la atención en los trabajos, o en los vecinos, o en los amigos. Les van a decir, ¿qué te pasó? ¿Te desvelaste ayer? Sí, correcto. ¿Te miras cansado, etcétera? Una consulta, bueno, puede haber una previa, o una, ¿cómo sería? Cuando una persona de repente tiene cierta edad, y este caso ya se empieza a dar más marcado. Y la otra es, como usted lo decía, que de repente personas por algún tipo de trabajo específicamente, se ven sometidos a cierta presión, y eso genera que de repente hay un cansancio, y se vayan haciendo esas bolsitas, como usted lo dice, que ya están a punto de estallar, como cuando una persona ya salió de rumba y se desveló, y todavía sigue al día siguiente. Entonces, anda, como dicen en la calle, normalmente los ojos estallados, ¿verdad? Así, entonces, pero se puede dar esto de que, por un mal hábito, se pueda hacer esas bolsitas. Bueno, ya vamos a hablar específicamente, porque traje la plática para eso, de hecho, ya la tenemos ahorita en pantalla. Este señor que estamos viendo ahí, Brian, es un paciente de 68 años, que tiene una, nosotros le decimos blefarocalacia, es un envejecimiento periorbitario sumamente, a legua se puede ver, ¿verdad? Es un señor que está tan inflamado, los excesos de párpado de piel que tiene, y esa grasita es tan marcado, que yo le aseguro que si ustedes miran la cirugía, después de la cirugía ya posoperado, no reconocen a esta persona, por tan inflamado que está. Pero él es de 68 años. Miremos nuestra otra paciente, ella tiene 19 años. ¿19 años? Sí, y ahí se mira mucho mayor, pues. Parecería que está jugada, que está desvelada, que miles de cosas, y va a ver usted en el posoperatorio cómo realmente esas cosas no son así. O sea, lo importante en esto es la, podemos decir, la fisiología anatómica o patológica que se va dando en cada uno de estos pacientes. Con lo que usted dijo, es importante. Hay factores genéticos sumamente influyentes en el envejecimiento periorbitario. Pero para que me comprendan aún mejor, traigo aquí unas imágenes que nos van a hacer comprender más. Todo esto que estamos viendo en rosado, ahí en la pantalla, es la periórbita. O sea, cuando hablamos de envejecimiento periorbitario, nos referimos a todo eso que está alrededor del ojo. Muchos le dicen, yo me quiero hacer con el doctor González la cirugía de los ojos. Pero en realidad se están refiriendo a la cirugía de los párpados, a la cirugía del envejecimiento periorbitario. En la siguiente diapositiva, vamos a ver algo muy importante. Tenemos el párpado superior y tenemos el párpado superior. Ellos son, pues, los que más llaman la atención en el envejecimiento periorbitario. ¿Por qué? Ya vamos a ver que genéticamente la piel tiene una característica intrínseca en cada uno de estos pacientes. Y la otra cosa importante, pongamos la siguiente diapositiva, es esa grasita. Esa es la grasita superorbitaria e infraorbitaria que trata como de salir por la misma presión que ejerce el globo ocular. Entonces, si nos vamos a la piel, que es la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver cuáles son las estructuras que están en disminución y que hace que esa piel se mire más débil y da la impresión de que está produciendo más piel el paciente que tiene este problema. Hay falta de elastina, hay falta de colágeno y falta de ácido hialurónico. Muchos dicen, bueno, si ese es el problema, voy a empezar a tomar elastina, ácido hialurónico y colágeno. No, señor. Realmente eso es a nivel sistémico. Esto es un área específica exactamente en la región periorbitaria. O sea, que no funcionaría si ellos... No funcionaría. O les cubriría nada más el momento. Sí, es que lo que pasa es que eso estamos hablando de estar tomando... Muchos dicen, no, para prevenir eso lo voy a tomar y así tomo colágeno, pero de esa manera yo prevengo. ¿Qué le puede ayudar? De 1 al 10 puede ser 1 o 1.5. Claro. De nada, porque que ya tiene el problema genético, ahí lo va a tener, no importando de qué tanto esté consumiendo. Siguiente diapositiva, miramos lo que les había dicho. Detrás de la piel está el músculo, el músculo orbicular y ocular. Esto es muy parecido a cuando hacemos las abdominoplastías, que porque en algunas pacientes están delgadas, se miran como con la barriga un poquito aumentada. Como dicen popularmente, panzoncitos. Y es delgada, ¿cómo es posible eso? Bueno, es posible porque el músculo del abdomen está flojo debido a los hijos. Bueno, aquí no estamos hablando que si va a estar embarazado o no está embarazada, porque estamos hablando del globo ocular. Pero este músculo tiene la característica que en algunos pacientes, Brian, está más débil. Entonces, al estar más débil, se producen más el exceso de piel, porque no está tenso o está terso, y de esa manera hay exceso de piel. La otra cosa importante es la estructura blanquita, que está ahí como aperlada, como plateada. La que está siempre en la imagen, la segunda. La que está en la imagen. Eso se llama septum orbital. Entonces, este septum también tiene un pequeño trastorno genético que hay debilidad. Por ejemplo, una cipota que miramos de 19 años, en ella pues ya se miramos que ese septum está... Hay unas pruebas que nosotros hacemos, por eso es importante la evaluación, que sabemos de que va a ocupar un tipo de blefaroplastía. Y finalmente tenemos la grasita, donde va a salir por todo esto. A nosotros le decimos ceutohernias de la grasa. O sea, hablamos de una hernia verdadera, nos referimos otra vez al abdomen, porque en el abdomen es aquella cantidad de tejido, ya sea grasita o como se le dicen a los intestinos, van a atravesar el peritoneo. Aquí no hay peritoneo, entonces por eso hablamos de una pseudohernia, porque lo que existe es un septum orbital. En la siguiente diapositiva, pues básicamente, lo crea o no, esto se mira muy complejo, pero es una cirugía que se hace estando la paciente o el paciente despierto. Aquí podemos decir que de 10 pacientes, 5 son mujeres, 5 son varones. Es muy frecuente en los hombres. Es muy común, entonces. Así como la rinoplastía, que ya lo hemos tratado acá. Entonces, en este caso, esperamos, ponemos anestesia local, colocamos unos escuditos en acornia, como trabajamos con láser, de esa manera él o ella pueden estar viendo, pero no sienten básicamente dolor. En la siguiente diapositiva, miramos, pues, lo que estamos haciendo, el marcaje, que de hecho el marcaje se hace cuando la paciente está sentada o está parada, ahí que estamos como remarcando. En la siguiente diapositiva... Eso sería qué es lo que van a retirar. Exactamente. Ahí estamos viendo, esa es la gran máquina láser específica para remover la cantidad de piel, y es un láser específico para la cirugía de párpados. ¿Por qué? Porque este mismo láser, aparte de retirar la piel, también hacemos retiro de una cantidad mínima de músculo. Pongamos la que sigue, y estamos viendo... Bueno, esa es la piel que la estamos retirando con el láser. La siguiente. Ahí estamos viendo. Pues, en este caso, estamos quitando un strip, una pequeña cantidad de músculo, y al mismo tiempo le ponemos pulsación en el músculo para que el músculo se tense, se tense y pierda aquella flacidez que normalmente tiene. Eso solo se puede hacer a través de las pulsaciones de láser. Y la siguiente diapositiva es siempre con láser, quitar o remover o retirar la grasita. Esa grasita específica no es toda la grasita, a veces hacemos movimientos entre la grasa externa o la grasa interna, y la trasladamos a un cierto lado para, pues, mejorar la apariencia de esos párpados. La siguiente diapositiva, se hace lo mismo prácticamente en el lado inferior, en los párpados inferiores. Siguiente. Ahí estamos colocando el escudito, el protector, para que no dañe los ojos, la córnea. Siguiente. Y básicamente presentamos los casos de antes y después. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, ella es una paciente que la puede ver a legua, se nota que da la impresión de que está cansada, que se ha desvelado, y realmente no es así. Realmente lo que ocurre es que tiene este envejecimiento, podemos decir, prematuro, periorbital. La cirugía de la blefaroplastia láser le soluciona por completo ese problema. Siguiente diapositiva, para que ustedes puedan apreciar más, aquí tenemos prácticamente lo mismo, son las mismas pacientes, no hay cambio de expresión en los ojos, que muchas le temen a esto, pues realmente... ¿Pensan que su cara va a cambiar? No, y realmente no, simplemente lo que les digo yo, bueno, tráiganse una foto, como era usted jovencita, y es lo que vamos a ver. Porque de eso se trata, de refrescar los párpados. Ese oscurecimiento de las bolsas inferiores, porque de repente los casos no son tan marcados. La imagen que nos mostraba del caballero, aparecía que en toda la cavidad estaba esa bolsa, desde arriba, desde el párpado hasta las bolsas. Pero podemos ver en la imagen también que hay, en el caso, solo personas que tienen acá. Ah, sí. Y la otra cuestión, eso es, se hereda bastante. O sea, si su mamá y su papá lo tienen, ¿qué usted sale con eso? Bueno, no necesariamente, pero sí en realidad está bien descrito. Cuando le hablamos en la fisiología normal, pues que el papá lo tiene, puede ser heredárselo al hijo, o la mamá, o el cruzado, porque hay factores que protegen, y hay unos que prácticamente desprotegen. Y el equilibrio de eso, de ese problema. Por ejemplo, usted puede ver señores de 70 años que nunca se han hecho de la faloplastía y no ocupan nada. Pero hay otros que tienen 45 y usted dice, Aldeguas ocupa lo que está hablando ahorita el doctor González. Siguiente diapositiva, miremos a una persona un poquito más joven y también, mire cómo se mira de cansada. Ahí la miramos en la pantalla, se mira cansada, como que está desvelada, y realmente no, simplemente así es la evolución del envejecimiento. Solo tengo un mensaje de texto para poder contribuir a esto. Me piden su teléfono y ella aparece en pantalla. Y también, yo no sé si será esto, dice, pero el cuello queda igual. ¿El cuello? ¿El cuello? ¿Será que es otra cosa? Me imagino que la cara queda igual, voy a decir. Aquí nos estamos enfocando específicamente de los párpados. Fijémonos bien, siguiente diapositiva para que tal vez estemos... Ah, eso está bien marcado. Sí, ahí está bien marcado. Estamos hablando de los párpados. Aquí no estamos hablando de levantamiento de la cara, ni del tercio superior, ni del tercio medio, ni... No, eso se llama estiramiento facial o ritirectomía, es distinto. Estamos enfocándonos en los párpados. Tal vez si nos puede aclarar el que nos envió, que vuelva a mandar el mensaje a ver a qué se trata. Bueno, miremos acá. Los párpados superiores, pues, no andan mal, pero los párpados inferiores, ahí gritan la cirugía de la blefaroplastía láser en este caso. ¿Cómo da la impresión, doctor, de que, hasta para poder ver, como que se está haciendo un esfuerzo? Exactamente. Bueno, ya vamos a ver casos aún más, un poquito más bravitos que esto. En este caso miramos de que, ¿por qué se produce esto? Nosotros miramos, no es que tienen tanto exceso de grasa, sino que está bien debilitado el músculo, tiene el septum orbital sumamente débil, entonces sale directamente eso y hay que corregirlo. Siguiente diapositiva, miremos otra. Mira, aquí tenemos otra paciente, fíjese usted, es una paciente de 50 años, para ahí parece que le quité los 15. Más todavía. Bueno, con una cirugía como esta, yo no le operé la cara, no, simplemente el envejecimiento periorbitario. Muchos no se dan ni cuenta, solo dicen, yo no sé, creo que me desvelé, hasta que empieza la gente a decirle, oye, ¿qué te pasó? ¿Te vas a tener preocupado? No, yo estoy tranquilo, paso riéndome y todo. No, simplemente tiene este problema. Y lo mejor es, pues, darle la solución a través de la blefaroplastía, que es lo que a nivel mundial y en Estados Unidos se está haciendo actualmente, para que el paciente se recupere rápido y tenga los mejores resultados, resultados óptimos. Siguiente diapositiva, miremos este otro caso, mire, prácticamente ya no mira casi. ¿Por qué? Porque los párpados de arriba están bien bajos y las bolsas de abajo la tienen como que una ventanita. A veces, a veces, doña Anita, ella lo que tenía que hacer, dice que le hace así para poder ver. De largo, casi no mira, ¿verdad? Entonces, obviamente, ocupa la atención. Definitivamente. Y a eso ya es por salud, ya no es por estética. No, exactamente, aquí hay complicación. Si la cosa sigue su evolución, se puede realmente algo de salud. Siguiente diapositivo, vamos a ver. Bueno, esta es una joven de 28 años, don tío. 28 años. Sí. Mírele en el lado izquierdo cómo está, mírela después. Pues, algunos me dicen, no, doctor, lo que pasa es que, claro, aquí, miro que le puso... No, le recuperó los 28. Le recuperó los 28, doctor. Prácticamente, con eso que se hizo, le mejoró muchísimo el aspecto de la cara. Siguiente. Miremos, ahí tenemos otra diapositiva. Bolsas abajo, bolsas arriba, y ya después con un rejuvenecimiento periorbitario bastante marcado. Siguiente, para que siga viendo usted. Mire, aquí tenemos otro caso. Ella es de Gracias Lempira, y también tiene este problema. Tiene casi los 70 años, y miramos de que quizás no le bajamos tantos años, pero sí, se le refrescó muchísimo la vista, y ella mejoró, por supuesto, su autoestima. Siguiente. Tenemos otro caso, ahí lo pueden ver ustedes, cómo esos párpados, de alguna manera, ya no siguen interfiriendo con la mirada de la paciente, y, pues, mejora muchísimo. Siguiente. Varios casos traje para que ustedes se puedan identificar. Miren cómo va cerrando el ojo, ¿verdad? Porque los párpados van cayendo, y la grasita de abajo también va emergiendo, y se hacen que se miren como más chinitas las pacientes. Siguiente. Miremos, ahí lo podemos ver también, ella también. Pues, básicamente, se le mejora muchísimo. Acabo de mencionar algo bien importante. Estos no son resultados que al día siguiente están así, ¿no? Pasa por un proceso, por supuesto, de inflamación. Así estamos viéndolo seis años, algunos un año, algunos dos años después de la cirugía. ¿Cuánto más o menos cuesta en que vuelva a la normalidad? Obviamente, la inflamación, por ser una zona muy sensible, me imagino, que ha de ser un poco más difícil. Aunque cuando son cirugías vía láser, doctor, la reparación es mucho más rápida. Entonces, casi la mitad, la recuperación. O sea, si con... estamos hablando que con bisturí y con convencional se tarda unas seis semanas, la otra son tres semanas. Entonces, es una cosa exageradamente acelerado el proceso de recuperación. De recuperación. Doctor, antes de que continúe, tengo muchos mensajes de texto. La mayoría me están preguntando cuestiones de precios, pero usted siempre dice lo mismo, que hay que hacer una evaluación primero, ¿verdad? Entonces, ya va a aparecer también el teléfono del doctor en pantalla para que usted esté presto a poder anotarlo. Y también él va a dar dónde puede atenderles para que ya usted, si quiere hacerse ese tratamiento, pues, pueda hacerlo. Lo que siempre él sugiere es eso, la evaluación previa para ver si usted está en condiciones de poderse hacer el tratamiento. Y si no, pues, él dará el consejo sabio, no como una persona que le va a envejecer, sino como que le va a cambiar la vida, y sobre todo por cuestiones de salud. Doctor, ¿este proceso cuánto dura? Ya una vez que usted entra a la sala de operación y usted revisa todo, ¿cuánto dura? Bueno, aquí estamos hablando aproximadamente entre dos horas y media, incluso a cuatro, porque cuando lo hacemos con tecnología láser hay que ser bien preciso. Hay que ser preciso, hay que tomar medidas, porque nosotros básicamente lo que buscamos ahí es la perfección. La otra cosa importante, recordemos que cuando nosotros estamos operando, por eso es que es importante que la paciente esté despierta. Ahora, estamos operando, estamos operando y la paciente está prácticamente acostada, pero con la mesa quirúrgica le decimos, bueno, vamos a pararla. Tenemos ahí también al mismo tiempo un espejo quirúrgico que es como tridimensional, que se está viendo ahí acá, se está viendo aquí, se está viendo acá. Y les encanta, son las pacientes y dicen, doctor, me encanta cómo está. Porque ponemos, utilizamos ya sea unas suturas que son mecánicas o también que son como en forma de goma, que se va viendo en el momentito y se despegan rápidamente. Doctor, me fascina, me encanta cómo está, ahí que se quede. Entonces ya la volvemos a acostar y hacemos ya las suturas permanentes. Es como cuando va la, bueno, cuando yo, se me viene a la mente la barbería, ¿no? Que uno va y le dan, me gusta cómo le dan, y usted así, y no, me llega. Exactamente, de eso se trata la cirugía estética moderna. Si la paciente estuviera completamente dormida, usted pierde eso, no se lo puede hacer. Y ahí se imagina cuando despierte, como, hey, ¿qué pasó? Me dejó tan bien que no me lo esperaba, pero, o sea, no, no me cambie tanto. Sí, pero del momento que lo está viendo. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, si ponemos la anterior, quería comentar sobre ella. Después nos hizo amiga mía, ella es de Robatán. Me prestó su foto para que ustedes la puedan apreciar. Pueden ver de qué, dan la impresión de que esté enojada. Dan la impresión de que esté enojada. Ella no se mira tan fresquita y mide después, se mira mucho más jovencita. Ella me dice, doctor, básicamente lo que usted hizo fue ponerme los párpados como lo tenía cuando yo tenía unos 28 o 30 años. A diferencia de los 50. Entonces, ahí miramos esa. Y la siguiente, fíjese bien, Brian, es la jovencita que le había dicho de 19 años. Si la ponemos nuevamente, la otra, ahí está. Ahí sí los aparenta los 19. Anteriormente no los aparenta. Se mira como que está triste, como que está desvelada. ¿Verdad? Seis hijos, dos matrimonios y diez cachadas. Y la otra cosa importante, que siempre digo, son resultados naturales. No se mide a nada artificial, no estamos hablando que me dejaron el ojo abierto, que se mira, que está el ojo pelado. Así le dicen muchas veces. No, son resultados completamente naturales. Doctor, una consulta. Esta anomalía física causa, porque me preguntó en televidente, ¿causa picación en el párpado? No, no, claramente. No, solo es que se cae en la piel. Exactamente. Hay otras cosas que a veces confunden, que se llaman santelasma y otras cosas son patologías ya directas. Entonces, estamos hablando de envejecimiento perorbitario, que es algo fisiológico, que podemos decir que es natural, porque va a pasar. Lo que pasa es que hay pacientes que no lo sufren, porque tienen factores que lo protegen, factores genéticos. Ok. Me pregunta otra televidente, que está muy interesante en hacerse eso, dice que si duele el ponerse la anestesia local. No. No. Importante pregunta. Nosotros tenemos metodología, tenemos unas cremitas que son como en frío, que ni siquiera sienten las agujitas cuando se le está colocando, que no se preocupen. Siguiente diapositiva, para que miremos más. Ahí tenemos otro caso, fíjense bien, son unos ojos muy expresivos de nuestra paciente, pero no los expresa bien. Se mide una señora que está como con... Fatigada. Exacto, esa es la palabra, fatigada, abotagada, y ya después ya tenemos esos ojitos, hasta puede expresar de acuerdo a sus pestañas, sus pestañas, sus cejas, se mira mucho mejor. Siguiente diapositiva, miremos más, para que ustedes puedan ver. Algunos pacientes que me dicen, doctor, es a ella me parezco, yo tengo esas bolsitas ahí marcadas, ¿verdad? Siguiente diapositiva, miremos más. Pues en este caso, fíjense que otra cosa importante que siempre se me viene a la mente de él, es un profesor de allá de Santa Bárbara, él pues era sarto. Usted no lo mira que es sarto, parece que fuera ojos negros. Sí, ojos negros. Y ahorita después de la cirugía usted mira, ahí se hace mira, que realmente es ojos claros, ¿verdad? Y con el envejecimiento propietario hasta eso se pierde. Entonces, esta no es una cosa prácticamente de vanidad, sino que de autoestima para que la paciente o el paciente se mira mejor. Y usted se mira, hay hombres y mujeres. Sí, no, doctor, yo me pongo a ver porque tantas, por ejemplo, vale, bueno que mira a mis compañeras que pasan ahí pintando y todo eso, o sea, lo que gastan en maquillaje para poder cubrir esas imperfecciones. Y es a diario. Y a diario, o sea, es un billetón grande entonces, y que la verdad que usted se puede ya de una sola vez tratar en cuestiones de salud o en cuestiones de estética. Exactamente. Siguiente objetivo para que miremos más. Aquí tenemos, mire, otra paciente con el mismo problema y ya pongamos otro, otro ejemplo. Miren este caballero, ustedes fijan, hay caballeros que realmente gritan. Doctor, ¿cómo les aumenta la edad? Ah, no, le parece que estuviera como... Impresionante. Sí. Claro que sí. Siguiente. Yo creo que lo tengo de varios ángulos a él. Siguiente. Mire. Sí. Ahí puede ver usted. Siguiente, creo que hay otra. Esta es la última, creo. Mire cómo mejora. La trajo a la vida otra vez. Siguiente a la positiva. Obviamente ella ocupa más, ocupó un estiramiento facial. No, pero hay una, mire, hay una diferencia increíble, increíble, increíble. Sí, ella con eso quedó... Satisfecha. Satisfecha, no hubo más cirugía que hacerle, ahí quedó. Entonces, bueno, eso es lo importante. Lo importante es que nosotros tengamos la capacidad, mediante nuestra habilidad quirúrgica, nuestra parte de que somos como artistas en nuestros mismos pacientes, pues devolverle el autoestima y de esta manera, pues, ellos o ellas tengan una mejor calidad de vida. Así es, definitivamente. Sí, usted tiene que evaluar eso, doctor. Ahora, yo me pregunto, ¿hay niveles en los que hay como leves, no? ¿Dónde usted puede decirse si se considera necesario el poder hacer o cuándo se recomienda que se pueda hacer? Si ya empieza como a cambiar un poco de color las bolsas o si ya mira un pronunciamiento de los párpados, incluso hasta para ver, como mirábamos en la imagen de la señora, creo que era, que la verdad que ya se le dificultaba el hecho de poder ver. Entonces, ¿cómo podría usted decir, ya esta persona necesita este tipo de tratamiento? Sí, hay muchas cosas que nosotros hacemos. Uno es tratar de levantarle oficialmente las cejas para compensar esa caída de párpados, hablando quirúrgicamente. Pero, si hablamos de manejos conservador, por supuesto que sí hay manejos conservadores, como para retrasar el envejecimiento preorbitario. Pero el que probablemente lo va a tener, nosotros lo detectamos y le decimos, bueno, la prevención le puede durar unos 3, 4, 5 años, pero eventualmente usted va a ser candidato o candidata a una blefaroplastía estética láser. Doctor, ¿y una vez que ya se realiza la cirugía, eso ya no vuelve? O sea, ya no vuelve para nada. Excelente pregunta. Bueno, el paciente que tiene la predisposición para que ese músculo vuelva a su clasidez, para que esa cantidad de disminución de la astina, de ácido hialurónico y de colágeno, vuelva a disminuir, y más aquella también de que, a pesar de que se haya reparado el septum orbital, el septum orbital vuelva a serlo, entonces estamos hablando que sí lo puede llegar a ser. ¿En cuánto tiempo? Bueno, a veces hay pacientes que se toman 6 años, otros que se toman 10 años, unos 15, y unos nunca más van a ocupar, no se sabe en realidad. Entonces es importante que el paciente lo sepa. Todo paciente es distinto. Hay pacientes que dicen, doctor, pero es que a una... se parecían a los ojos míos, y la operó otro cirujano plástico, y yo miro diferencias entre uno y otro. No, todo paciente es distinto. Ok. Todo paciente es completamente distinto. Incluso sigo diciendo yo, si nosotros nos partimos por la mitad derecha e izquierda, hay una gran diferencia entre el párpado derecho y el párpado izquierdo. Siempre hay uno que está más caído, siempre hay una ceja más corta, hay un globo ocular que es como más almendrado y otro es más achinado, eso nosotros no lo cambiamos. Lo que cambiamos es el rejuvenecimiento de la región perorbital. Ok, perfecto. Voy a darle lectura a mensajes de texto, doctor. Dice, podría decirme, si yo me puse un relleno de botox hace 6 meses, en la zona de las cejas se puede hacer aún, y la otra es, ¿cuánto dura el estiramiento un año o 6 meses? Bueno, a la primera, esa no está muy clara en la segunda pregunta. La toxina botulínica básicamente dura de 4 a 6 meses. Probablemente, si hace 6 meses se las hizo, ya no tienen ni resto de esa toxina botulínica. Lo que sucede es que a veces a todos le dicen botox. A las colocaciones de biopolímero, de ácido adurónico, a todos le dicen colágeno, todo es botox la gente. Entonces no es así. Hay que ver si realmente fue la toxina botulínica el botox lo que se puso, ¿verdad? Y la otra realmente no comprendí que decía que es el estiramiento, ¿qué? Que si duraba de 1 a 6 meses. ¿De 1 año a 6 meses? No, el estiramiento dura mucho más tiempo. No podemos decir que es permanente, pero para que se tenga que hacer un retoque tiene que pasar muchos años, por decirlo así. Ok, perfecto. Bueno, doctor, tenemos muchos mensajes de texto, la mayoría... No me marques, solo mándeme mensajes de texto. La mayoría, todos quieren saber su número y dónde está ubicado porque quieren ya empezar a hacerse evaluaciones. Hay un costo para una evaluación previa, ¿verdad? Hay un costo para una evaluación previa también, usted puede comunicarse con el doctor. Vamos a pedir que nuestros chicos en el máster nos pongan en pantalla también el teléfono del doctor para que usted ya lo pueda anotar. Y al final del segmento, el doctor también pueda dar la dirección de la clínica para ver dónde lo pueden localizar. En este caso, como venimos hablando, pues esto es básicamente recuperar la juventud. Sí, es verdad. Recuperar la juventud en la cirugía del envejecimiento preorbitario. Periorbitario. Periorbitario. Se me va, es palabra difícil. Y muchas de las personas que le están escribiendo son damas. Y en efecto, yo he podido ver en sus fotografías que si ya, pues necesitan ese arreglo, ¿verdad? Y que el doctor pues hace más. Y sobre todo que a mí lo que me gusta es que él, antes de ver cualquier cosa estética, mira lo que es la salud. Importante también eso. Y bueno, hablábamos de que la cirugía dura entre una o dos horas, que hay una metodología diferente para poder dar anestesia y que están despiertos. Entonces, observando también con el espejo en tres dimensiones para que usted pueda ver cómo va quedando. Exactamente. Eso es algo que se hace en Estados Unidos. Mis compañeros, de hecho yo ahorita en este año, a principios de este año voy a Estados Unidos y paso haciendo siempre, nosotros les decimos refreshment. Refreshment es como qué nuevo hay. Estar en contacto con la nueva tecnología. Y yo eso lo ofrezco a nuestro país Honduras. Entonces, muchos pacientes vienen de Estados Unidos, de Canadá, dicen, bueno, me sale mejor viajar, ir a Honduras y operarme con el doctor González. Doctor, una persona salida, salida de la sala de cirugía, ¿cuáles son las recomendaciones? Y por ejemplo, me imagino que si sale vendado, de repente en esta cirugía específicamente, puede ser que tenga un cansancio o un dolor en la vista. ¿Cuáles son como... No, en realidad no. Muy buena pregunta, Brian. Salen viendo. Durante todas las cirugías ellos tienen la capacidad de ver perfectamente. Terminamos la cirugía, lo que hacemos es que colocamos unos pañitos helados para que con un poquito de hielo, no que el hielo haga contacto con la piel, pero sí para que vaya empezando a hacer la disminución. Previo a eso también le ponemos, le decimos esteroides de depósito, toman antiinflamatorios, ¿verdad? Se protegen con antibióticos y todo bien. Yo soy bien protocolizado con mis pacientes. Usualmente ellos, como les digo, en el momento se pueden ya ir a sus casas, pero no, yo los dejo que se estén por lo menos unas dos horitas en la clínica o en el hospital donde ellos deciden operarse, y después ya van a estar a su casa y los estoy monitoreando de tal manera que sea por teléfono hablado, porque muchos se ponen a escribir y al escribir fuerzan a vista, entonces pueden ocasionar sangrado. Durante, estamos operando con la tecnología láser, no existe sangrado. Esa es la otra cosa importantísima. ¿Por qué? Entonces, al no haber esa parte de excluirnos el sangrado, la recuperación es mucho mejor, la cicatrización es mucho mejor. Por supuesto que hay pacientes que entre más blancos y tienen tendencia a hacer sus moretes o de quimosis, lo van a hacer, pero lo hacen la mitad, que lo como se haría que si fuesen con bisturí. Un corte con bisturí. Exactamente. Doctor, entonces la recomendación es que les ponen los pañitos fríos para que ya vaya estimulando y sobre todo, me imagino, por la inflamación. Y la otra es prohibido ver tele, prohibido mensajear. Los primeros cinco días. Los primeros cinco días. Puede comer y hacer sus cosas, pero estar básicamente reposando en tu casa. Y si una persona usa lentes, o sea, puede después salir de la cirugía y es como, ok, ya me operé, voy a usar mis lentes, me los voy a poner. De hecho, salen con lentes oscuros para que nadie se vea. Para que no, para no cansar la vista. Sí. Y tienen que usar esos lentes oscuros hasta... Bueno, yo los recomiendo utilizarlos por unos tres hasta seis meses, inclusive, que no es bueno que... Que no estén expuestos. Que no estén expuestos, porque el sol es de los enemigos número uno de la cicatrización. Y yo me imagino que en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen una... Esta anomalía severa y que han tenido como oculto sus ojos, al ser expuestos, usted puede presentar, me imagino, que algún dolor o algo así, pero no es causa de la cirugía, sino porque esa gran cantidad de masa que ha evitado que usted pueda observar bien, ahora ya tiene ya... Como debe de ser, como debe de ser, entonces está expuesto y no está acostumbrado. Exactamente. Y es gente que ha pasado años con esta cuestión. Exactamente. Entonces, por eso también dejamos unos ungüentitos especiales para que estas cosas no ocurran. Le va a hacer, ¿cómo se llama?, algo fuerte para que le vaya a quitar eso. Sí, y a veces también los ojos se irritan, como usted mismo dijo, tenían tanta cantidad de piel y colocamos esteroides suavecitos para que prácticamente ese ojo rojo vaya desapareciendo. Sí le ocurre. Hay unos que ni siquiera ocurre eso. Ok. Bueno, saludos desde Comayagua, que también nos escriben y también están preguntando los precios de la cirugía, pues ya va a aparecer, como les digo, los teléfonos del grupo para que se puedan directamente comunicar con él, ¿verdad?, en temas de costos y en temas de las previas citas para hacer la evaluación también. Bueno, la agenda ya va a ser bien larga, doctor, porque hay bastante gente que se quiera hacer este proceso. Y como ya escucharon también, hay bastantes sugerencias para que puedan hacer. No hay que exponerse y no hay que estar como utilizando mucho la vista, o sea, que nada de computadoras, nada de texto. No, no hay que estar... Y ver, me imagino que televisión puede ser como sugerido. No, oír música, les digo yo. Tres a cinco días, eso es todo. Entre mejor se recuperan, más rápido es la cicatrización y todo es mejor. Ya en eso, por ejemplo, alimentación normal, ejercicio... Los primeros días líquidos y blanditos. Ya los cinco días, porque recuerde que si se están riendo, están usando tacones, caminando, corriendo, se puede provocar sangrado. Buena pregunta. O están comiendo chicharrón, que se yo, ¿no? Es que corre. Uy, qué rico, por cierto, ya. Me dio hambre. Doctor, dice otra televidente, da incapacidad, porque no podría presentar a su trabajo. ¿En cuánto tiempo? Dice que son cinco días los que sugiere reposo total. Sí. O sea, que no podría estar cinco días... Sí, yo usualmente le digo, tómense por lo menos una semana. Siete a diez días, que usted esté tranquilo. Lo que pasa es que esta cirugía no duele. Eso es lo que ocurre. No duele. El paciente se siente mejor de inmediato. Entonces dice, bueno, yo no quiero estar encerrado, quiero salir a trabajar. Y algunos lo hacen. No es lo recomendable. Lo recomendable es que se esté recuperando en casa de la forma que a uno se les dice. Ok. Bueno, ya me escribió una paciente de Comayagua y le envía la foto para que medio le haga ahí la... Ah, sí, es candidata ideal. Es candidata ideal. Bueno, nuestra amiga de Comayagua, que me acaba de enviar su foto, pregunta también dónde está ubicada. Entonces, si ya es candidata, ya en el chequeo aquí de la sala de Acción BTV, nuestra gente, ya usted ya está calificada para que se pueda hacer este procedimiento. Entonces, a nuestra compañera, a nuestra amiga que nos escribía, sí tendría que ser en un periodo de vacaciones necesariamente para que pueda estar tranquilo, porque cinco días que le den de incapacidad no le van a aguantar mucho ahí en el trabajo. Entonces, sí se recomienda que sea en un periodo donde usted esté con vacaciones... Por lo menos una semana. Por lo menos una semana para que pueda descansar. Doctor, ok, bueno, siempre de costos, pero usted está haciendo giras también en zona norte. Sí. Sí. Bueno, con la situación ahorita, pues no, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo funciona. Pienso que ya vaya por febrero, porque tengo un viaje a Estados Unidos, al regresar a Estados Unidos, como le digo, con el nuevecito que sale ahorita, entonces voy a retornar los viajes a San Pedro y a la Ceiba. A la Ceiba, ok, perfecto. Pendiente a nuestros amigos de la zona norte, entonces, que el doctor ya estará el próximo año ya para poder hacerlo. Doctor, en estos meses sí, o sea, usted no está a vacaciones, ¿verdad? No. Usted arranca enero y listo. Listo. A quitar los párvulos. Sí. Ok, perfecto. Otro mensaje de texto, tengo un montón, como le digo, en su mayoría son damas las que están haciendo la consulta y preguntan en cuestiones de tiempo de recuperación y si hay algún medicamento especial o medicamento natural que puedan usar para la recuperación más rápida. Pues en realidad algo natural no se ocupa tanto medicamento para esta cirugía. Si se hace las evaluaciones preoperatorias, la que lo tiene que ver un cardiólogo, eso lo hago yo para cualquier tipo de cirugía, incluso para quitar un lunacito, ¿verdad? Porque yo trato siempre de ver el bienestar del paciente. Muchos dicen, que exagerado, ¿para qué me van a hacer electrocardiograma? No, porque las cosas pueden pasar y lo mejor es la prevención. La prevención, sí. Así es, doctor, bueno, aparece su número de teléfono en pantalla, 98-88-01-14. Así es. ¿Dónde por fin? Pilas, pon atención. ¿Dónde pueden encontrarlo? Bueno, la forma más fácil es a través de ese número. Ahí está mi website que está en pantalla ahorita. Ahí sale la dirección, la ubicación. Pero estoy ubicado acá en la capital, en la colonia Miramontes, en el edificio continental, en el primer piso, cubículo número 12. Y los horarios de atención también ahí lo puede ver a través del 98-88-01-14. Ok, perfecto. Ya lo escuchó. Puede comunicarse directamente con el doctor, 98-88-01-14. Y él, pues, hágale las consultas, mandale las fotografías y él va a hacer la evaluación. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No se mueva que nosotros seguimos con más aquí en Acción BTV, Nuestra Gente. Nuestra Salud.